En varios países nos estamos preparando para protagonizar un gran paro este 8 de marzo. Este 8 de marzo vamos al paro de mujeres. Contro el licencioso. Y el gasolinazo. Igual trabajo, igual salario. Por la separación de la iglesia y el Estado. Por la educación sexual. Contra sexivos. Aborto libre, legal, seguro y gratuito. Contra sexistische Gewalt. Y por ni una menos. Contra las redes de trata. Por los derechos de las mujeres trans. Y la comunidad LGTBI. Contra el racismo. Y el violonso policial. Por los derechos de los inmigrantes. Por la defensa de los flujeros contra las abstrategias. Contra Trump's brutal imperialist policies. Y de la Unión Europea. Por el derecho a las mujeres trabajadoras. La lucha de las mujeres no tiene fronteras. Nosotras y nosotros paramos. Sumate al paro internacional de mujeres. Sumate al paro internacional de mujeres. Mahnoud, del internacional frauenstreik. Nosotros vamos a negar a nuestra racional poligralización. Seja parte. La paraliza hasta un internacional. Das du jenis. Join the international women's strike. Lasst uns am 8. März gemeinsam streiken. Sumate al paro internacional de mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!